MÚSICA MÚSICA Ebe Unam y la revista Proceso han unido sus esfuerzos periodísticos y documentales para realizar la serie Confidencial, Expedientes de la Guerra Sucia. En ella aparecerán personajes como Julio Scherer García, Rosario Ibarra de Piedra, Genaro Vázquez Rojas, Eberto Castillo y Javier Barrosierra, rector de la Universidad en 1968. Todos ellos, en su momento, espiados y perseguidos por el gobierno mexicano. En el Archivo General de la Nación, Julio Scherer García, uno de los periodistas más respetados del siglo XX en México, tiene aquí por lo menos dos expedientes y uno más, la revista Proceso. Todos ellos localizados por nuestros investigadores en los archivos de la temible Dirección Federal de Seguridad. Pero antes de conocer los expedientes, veamos esta breve semblanza sobre don Julio Scherer García. Julio Scherer García está ligado ineludiblemente a la historia del periodismo mexicano de la segunda mitad del siglo XX. Como director del diario Excelsior, como fundador y director de la revista Proceso y como autor de libros memorables. Trasó la ruta del periodismo crítico e independiente y contribuyó a cambiar en forma definitiva las relaciones entre la prensa y el poder. Tras 20 años de una brillante carrera de reportero que lo convirtió en pilar de la redacción de Excelsior, Scherer García fue elegido en 1968 director general del periódico. Asumió el cargo el 31 de agosto a los 42 años de edad, dos meses después de su regreso de Checoslovaquia, donde fue testigo y cronista de la efímera primavera de Praga y a 32 días de la matanza de Tlatelolco. Dio comienzo entonces la mejor etapa del diario, que concluyó abruptamente con el golpe propiciado por el gobierno de Luis Echeverría en 1976. En esos ocho años, Excelsior no solo se reafirmó como el más influyente diario del país, sino que fue reconocido el más importante de América Latina. Julio Scherer invitó a incorporarse al periódico a personajes de la talla de Daniel Cosio Villegas, Carlos Montemayor, Everto Castillo, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, que se unieron en las páginas editoriales a Ricardo Garibay, Rosario Castellanos, Miguel Ángel Granados, a Octavio Paz, proscrito de la escena pública nacional desde 1968, le dio nueva vida al convencerlo de encabezar una revista cultural que recogiera el pensamiento, la reflexión y la literatura de los tiempos que corrían. Así nació Plural. Impulsor de lo que él llamó apertura democrática, el presidente Luis Echeverría no soportó las críticas que provenían de reportajes, artículos y caricaturas publicadas en Excelsior. Urdió formas diversas de dañar las finanzas del periódico y así debilitarlo. Fue entonces cuando el gobierno apoyó a un grupo de cooperativistas adversos a la dirección de Scherer, encabezados por Regino Díaz Redondo, para organizar el golpe de mano que derivó en la renuncia de aquel el 8 de julio de 1976, acompañado de un par de centenares de reporteros, fotógrafos y editores, así como de prácticamente la plantilla completa de las páginas editoriales. La agresión gubernamental y la instalación de una dirección espuria en Excelsior levantaron una ola de solidaridad en torno de Julio Scherer y sus compañeros, en defensa del pensamiento crítico y la libertad de expresión. El apoyo moral y económico de intelectuales, artistas, políticos de oposición, suscriptores del periódico y lectores comunes, les permitieron recuperar en un lapso breve la voz perdida, con la creación de Proceso, Semanario de Información y Análisis, que vio la luz el 6 de noviembre de 1976, aún con Echeverría en ejercicio del poder presidencial. Ese día, Julio Scherer García emprendió una segunda y definitoria etapa de su vida profesional. Bajo su mando, Proceso se convirtió en la revista política más influyente, referencia imprescindible, implacable en la crítica al poder, en la denuncia de la corrupción y de la violación a los derechos humanos. En sus páginas quedaron exhibidos los abusos y la ineptitud de los gobernantes en turno y de los beneficiarios del sistema, que hacía más ricos a los ricos y más pobres a los marginados. Durante los 20 años que estuvo al frente de la dirección, hizo de la revista un baluarte del periodismo de investigación. En 1996, Julio Scherer García se retiró de la dirección de la revista, pero lejos de abandonar el oficio, desde entonces hasta poco tiempo antes de su fallecimiento en 2015, Scherer se dedicó a sus pasiones, entrevistas profundas a personajes de relieve e investigaciones de largo aliento que derivaron en libros reveladores, algunos de ellos explosivos. Así, incursionó tanto en el mundo de la corrupción como en el del narcotráfico. A partir de su retiro como director, multiplicó su amplia bibliografía. De su célebre máquina Olivetti surgieron títulos como Cárceles, Parte de Guerra, La Reina del Pacífico, Historias de Muerte y Corrupción, entre otros, y libros memoriosos como La Hora de Contar, Vivir y La Terca Memoria. A caballo entre dos siglos, Scherer García dejó una huella indeleble en el periodismo nacional y contribuyó, sin duda, a crear las condiciones para que el país se empeñase en un cambio social, que, aunque lejano, se avizora en el horizonte. El establishment político temía su tenacidad y su amplia red de contactos en los círculos del poder. Lo mantenía por ello bajo vigilancia estrecha. Sexenio tras sexenio, a dónde iba, lo que hacía, lo que decía, era registrado sigilosamente por ojos y oídos de los organismos de inteligencia del gobierno mexicano. Pero vayamos a los expedientes. Estamos ahora en frente de la famosa puerta secreta, que daba acceso al espacio donde se guardaban celosamente los documentos y fichas de la Federal de Seguridad. Vamos a entrar a mostrárselos a ustedes. En el Archivo General de la Nación tenemos bajo resguardo el Fondo Documental que se denomina Dirección General de Seguridad. Y en el expediente número 21482 encontramos información relativa a Julio Scherer, donde en un primer momento encontramos el informe que se hace sobre la visita que hizo este personaje con Cuauhtémoc Cárdenas en Lórzano en las lomas de Chapultepec. Aquí en las fotografías podemos encontrar el auto en el que se transportaba Julio Scherer, el frente del auto, cuando sale Julio Scherer del encuentro con Cuauhtémoc Cárdenas, cuando se dispone a abordar su unidad, cuando está sacando las llaves para abrir la unidad. Cuando ya se lo está abriendo. En el expediente 09024-031-Legajo2 encontramos información que tiene que ver con la Embajada Cubana, en donde también hay información de Julio Scherer. En este informe, de fecha 26 de agosto de 1981, se dice el encuentro que sostuvo Julio Scherer con Fernando López Muiño, en su calidad de embajador de Cuba en México. Y la evidencia fotográfica del encuentro de estas dos personas, Julio Scherer en su calidad de director general de la revista Proceso, en el hotel Aristos, que se ubica en Paseo de la Reforma, número 276, en la Ciudad de México. Cuando va llegando Julio Scherer, un punto de encuentro. Julio Scherer Veamos un episodio negro de la historia de México donde imperó el espionaje a los ciudadanos, la censura de prensa, la represión a los movimientos democráticos y la tortura sistemática a los disidentes. Veamos a continuación un reportaje sobre la forma como Julio Scherer García fue perseguido por agentes de la Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad, órgano central del aparato de inteligencia de los gobiernos priistas, fue creada en 1947 por órdenes del presidente Miguel Alemán, con pretensiones de convertirse en una especie de FBI de Huarache o una CIA a la mexicana. En la práctica, con inspiración militar y profundas raíces anticomunistas, la DFS tenía como misión defender al presidente en turno y, sobre todo, mantener un rígido control político y tener bajo estrecha vigilancia a movimientos sociales, a grupos y personajes disidentes del régimen autoritario del PRI. Y también, por supuesto, a funcionarios de su gobierno y miembros de su propio partido. Me parece que era una herramienta, un brazo del sistema político de control, de control social, primero, de control político, hacia el interior del sistema y, sobre todo, un picaporte con la CIA. La Dirección Federal de Seguridad fue una réplica de la central de inteligencia americana. Yo creo que no fueron tanto los servicios de inteligencia, dada su precariedad en la prestación de servicios. Yo creo que más bien fueron las llamadas fuerzas del orden, policías, la DFS, la parte operativa que no manejaban, pero participaban de ella, y lo que ya sabemos, la Brigada Blanca, que era la composición de fuerzas militares y de policía y de la DFS. Pero tal como servicios de inteligencia, no tenían capacidad. ¿En qué consistían las operaciones rutinarias de la Federal de Seguridad? Sus agentes recibían órdenes de seguir al personaje seleccionado, al que solían bautizar como el investigado. Averiguar sus actividades, públicas o privadas, observar con quién se reunía, escuchar y grabar sus conversaciones y, naturalmente, interferir sus llamadas telefónicas. La intervención telefónica tenía mucho que ver con que, recordemos que en aquellos, ahora sí, que en los 60s, 70s, existían casetas, ¿no? De, en cada, no recuerdo cada cuánto, se colocaban las terminales telefónicas. Entonces, era muy fácil colgarse de la línea, del número que querías intervenir. Pensamos que había satélites. No, 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 en los años 60s, 70s, era un cablecito que colocaban gente de la Dirección Federal de Seguridad disfrazada de trabajadores de teléfonos de México, que en ese entonces, evidentemente, no era propiedad privada, sino era propiedad del Estado mexicano. Con los reportes de los agentes, sus comandantes y hasta del mismo titular de la Federal de Seguridad, en memorándums y tarjetas, se armaban los expedientes que conformaban el mítico archivo de la dependencia policiaca, al que tenía acceso prioritariamente el presidente de la República y, enseguida, el secretario de Gobernación en turno. Los organismos de inteligencia dividían su campo de acción en sectores para facilitar el espionaje. Uno de ellos estaba conformado por los medios de comunicación, dueños, directivos, colaboradores, columnistas, reporteros. No solo se daba puntual seguimiento a lo que se publicaba en los periódicos y revistas y a lo que se transmitía por radio y televisión. Las órdenes incluían a espiar a los periodistas en sus actividades profesionales y personales. En este contexto, desde su época de reportero de Últimas Noticias y de Excélsior, en la década de los 50 y 60, Julio Scherer García se convirtió en sujeto obsesivo del espionaje oficial, en particular de la Federal de Seguridad. Pues porque Julio Scherer era y sigue siendo como figura ya histórica, pues el prototipo del periodista nacionalista, mexicanista, liberal, trascendente, inquieto, crítico. Era el punto de vista central de una postura crítica al gobierno que no se matizaba con concesiones, como algunos otros medios, que no se matizaba con tratamientos personales. Era un hombre fuerte, rígido, claro, inmutable en sus concepciones. Entonces, era uno de los puntos de vista más inquietantes para el gobierno, definitivamente. Se espiaba Excélsior como se espiaba a varios medios impresos, sobre todo con ese énfasis ante las opiniones críticas que se tenían ahí. Era el espacio crítico de la época, de una crítica, si uno lo ve hoy día, una crítica muy tenue, pero al final de cuentas, en esa época no había un referente como era Excélsior de Julio Scherer. Y me parece que espiar Excélsior era fundamental para el sistema político mexicano de la época, el viejo régimen, porque lo que se publicaba ahí le causaba mucha molestia al jefe supremo de este país, al viejo régimen presidencialista representado en el todopoderoso presidente de la República. Obviamente todos sabíamos que don Julio era espiado desde hace mucho. En alguno de sus libros él cuenta la historia de cómo Echeverría sabía. Usted recordará la anécdota que convoca Echeverría a un grupo de los que salieron de Excélsior, llegan a Los Pinos y don Julio, don Julio en ese momento los saluda a Echeverría y Echeverría le dice de manera inmediata, Julio, no viajes a Washington, no seas un traidor a la patria. Entonces don Julio reacciona y dice, ¿y tú cómo sabes esto? Y Echeverría le contesta, porque yo estoy muy, estoy muy informado. Entonces, bueno, ahí las gaviotas estaban trabajando. Pero don Julio particularmente nunca me contó eso. Cuando yo le entregué información sobre espionaje espionaje de su vida privada, es decir, viajes con sus hijas y todo esto, nada más sonreía, como diciendo, así son, así son estos. Todos los directores de los medios y Julio Scherer evidentemente era un centro de atención, no solamente por su actividad profesional, sino incluso por su vida personal. recordemos incluso que Julio es primo segundo de José López Portillo, por ejemplo, y su actitud de no rendir cuentas ante el poder económico, político que lo lleva a la salida del periódico Excel, de la dirección de Excelsior en el 76, evidentemente hay una guía, absolutamente, unos binoculares, digamos, o por no decir, un microscopio donde Julio Scherer se encontraba en primera instancia. En los expedientes de la DFS hay memorándums y tarjetas de Scherer que reportan sus movimientos cotidianos, sus entrevistas, sus pláticas telefónicas, lo inocuo, sus comidas, sus costumbres. De manera rutinaria lo seguían y reportaban a sus jefes hasta lo más insignificante. Ya como director de Excelsior, lo que era rutina se volvió obsesión, en particular de Luis Echeverría, primero como secretario de Gobernación y luego como presidente de la República, con Fernando Gutiérrez Barrios como subsecretario de Gobernación y Luis de la Barreda al frente de la DFS. Y lo que fue obsesión se convirtió en persecución. El hecho de tener un espacio de crítica como era Excelsior de Scherer pues le representaba serias molestias todas las mañanas, ¿no? Entonces, el hecho de tener un adelanto de lo que iba a salir en Excelsior era un poco como prepararle el desayuno al día siguiente al presidente para que no le hiciera tanto daño, ¿no? Fue Echeverría quien convenció a los empresarios encabezados por Juan Sánchez Navarro de establecer en 1972 un boicot publicitario contra Excelsior dada la posición que asumía el periódico, cada vez más cargada supuestamente a la izquierda. Con sus anuncios, les dijo Echeverría, los hombres del poder económico fortalecían al enemigo común. Por arte mágico, desaparecieron de Excelsior los desplegados publicitarios de los más importantes establecimientos comerciales y las corporaciones más grandes. Estaba, en sus últimos preparativos, el golpe que terminaría con la dirección de Julio Scherer en Excelsior el 8 de julio de 1976. De hecho, se había gestado años atrás cuando el gobierno de Echeverría contribuía en conar un viejo conflicto interno de la cooperativa Excelsior. Por supuesto, agentes de la DFS estuvieron presentes en la Asamblea de Cooperativistas que culminó con la destitución de Scherer García como director de Excelsior. Ese día, su nota informativa indicaba que la reunión ocurrió entre las 11.30 y las 16.30 y se notó división entre los trabajadores, ya que un grupo contrario a la destitución propuesta comentaba que estaban siendo presas de movimientos políticos porque el gobierno trataba de apoderarse de la empresa. Da cuenta que Scherer García caminó por reforma hasta la esquina de Morelos, abordando un automóvil con placas LGL 502 del Estado de México, notándose apesado umbrado y lloroso. El acoso de la Federal de Seguridad continuó. Sus agentes estuvieron presentes en la reunión a la que Scherer y sus compañeros convocaron en el Hotel María Isabel Sheraton y donde germinó la idea de crear un órgano periodístico independiente. Igual le siguieron los pasos en la visita que hizo a Cuauhtémoc Cardinal. Durante el sexenio de López Portillo, el fundador y director de Proceso estuvo en los ojos y oídos de la Federal de Seguridad con Javier García Paniagua inicialmente y a partir de 1938 con Nazar Aro a la cabeza. Los reportes son insistentes. Reuniones con informantes, con eventuales colaboradores de la revista, con Eberto Castillo, con el embajador de Cuba, etc. El 4 de julio de 1980, según informa una tarjeta, el director de Proceso envió un videocassette al Canal 13 que contiene una entrevista hecha en la clandestinidad a los cuatro jefes militares de los grupos guerrilleros que operan en El Salvador, quien lo obtuvo de Gabriel García Márquez como un reportaje en exclusiva para su revista y para dicho canal. El multicitado videocassette fue entregado para su difusión a García Márquez por José Luis Joa Campos, consejero político de la Embajada de Cuba en México. En el gobierno de Miguel de la Madrid la situación fue similar. con la DFS encabezada por Zorrilla y con Manuel Bartlett como secretario de Gobernación. Fue en ese periodo cuando ocurrió el conocido incidente al que Vicente Leñero describió como la parábola del vaso. Manuel Bartlett se enteró de que la revista publicaría un reportaje sobre la aventura de unos sobrinos suyos, hijos de su hermana, con una secta radicada en Venezuela. Bartlett ejerció todo su poder para obligarlos a regresar contra su voluntad. La historia con autoridad de Enrique Maza sería publicada en una edición del segundo semestre de 1983. La noche del viernes de cierre antes de su publicación se presentó a la revista Zorrilla para tratar de intimidar al proceso y a su director para que no publicaran la historia. Después de mucho discutirlo Zorrilla logró su objetivo aludiendo a que la revista era tan frágil como un vaso al que se le arroja desde la orilla de una mesa y se rompen pedazos. Tanto Scherer como Enrique Maza y Leñero consideraron al final que el asunto no valía la pena como para arriesgar la vida de proceso y aún la integridad física de personas cercanas a sus directivos. Espiado obsesivamente, acosado y perseguido, Julio Scherer García continuó hasta el final de su vida ejerciendo el poder al que los gobernantes tanto temen, el poder de la información. Así termina este el primer programa de la serie. Queremos advertir, subrayar que la apertura de estos archivos ha sido resultado de una lucha de largos años de organizaciones civiles y movimientos democráticos. En el siguiente episodio veremos los expedientes de Genaro Vázquez Rojas y del movimiento que él fundó, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Hasta el próximo programa de Confidencial Experientes de la Guerra Sucia estamos en contacto. de la Guerra Sucia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!